a manera de conclusión don Emilio ¿Qué pasó ayer y qué viene? Para mí que el pueblo nos enseñó el peor partido que ha tenido en la en la liga desde que llegó Manolo Lapuente. O sea, yo me gustó más cuando Cruz Azul lo goleó, fíjate, porque el primer tiempo el pueblo tuvo varias oportunidades de gol, que no metieron, pero tuvo muchas oportunidades de gol, contra Monterrey, que también lo goleó, también tuvimos muchas oportunidades de gol, ¿no? Y y ahora no me gustó absolutamente nada, no hicimos nada, nada al ataque. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es analizar qué equipo tenemos. Ah, no, eso sí, definitivamente. Y en relación con el equipo que tenemos, entonces, pues, exigirle pedirle lo que lo que puede o no puede hacer. Un equipo que se le lesiona un jugador como Borja y prácticamente se queda sin delantera, pues tiene una pobreza tremenda en la banca. Sí, definitivamente bien. Ahora, pero fíjate, a la defensiva, el pueblo había estado seguro, bien, y ayer lo vi mal también. Bueno, lo que pasa es que cuando tienes un equipo tan prendido de alfileres. Definitivamente, sí. Lo mismo tener un gran partido que luego se caen dos. No tienen esa, no tienen esa continuidad, esa consistencia, porque no hay con qué tenerla. Yo soy de acuerdo. Mira, por ejemplo, yo quiero ver, yo quisiera tener la banca que tiene Cruz Azul. Pero no el entrenador. El entrenador Cruz Azul es entre mediocre y pésimo. No, pero no, el culpable es Bidi. Jugadores. No. El culpable, hombre, obviamente es Bidi. Y lo ha hurtado. La cabeza. No, y lo ha hurtado. Porque es el que maneja el equipo. Ah, bueno. No, claro. Está bien, está bien. Es el que dice, llévate este, ahora pone este. Pero total, es un desastre ese equipo. Oye, y ese equipo tiene jugadores. Sí, definitivamente. Eso sí los tiene. Bueno, el Puebla tiene más puntos que el Cruz Azul, que el Monterrey, que el Guadalajara, no, que el Guadalajara, no. Pero sí que el Cruz Azul, sí que el Monterrey, que el Morelia, o sea, que son equipos que son superiores. Carteras grandes. Que el Puebla está haciendo una campaña de lo mejor que le hemos visto últimamente, definitivamente. Claro, de acuerdo con lo que tiene. Que el Puebla, si no tuviese a Manolo Lapuente, estaríamos por ahí, entre San Luis, en un mano a mano, también es cierto. Eso sí. Sin duda. Que es definitivamente el mejor, la mejor gente del Puebla, es Manolo Lapuente. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que saben ustedes mencionando, aunando en una cosa, que es bien cierto que Puebla ayer quizá lo que más merecía era un empate, no la victoria, pero sí un empate, que el arbitraje también no lo considero que fue definitivo, no obstante los errores que tuvo Marco Rodríguez, porque un árbitro se equivoca en una o dos decisiones. Los equipos tienen ambos 90 minutos tácitos para desarrollar su fútbol. Al final de cuentas, Puebla no llega más allá porque no tiene para dónde llegar más allá. Esa es una verdad también. Y entonces hay que estar conformes, poco más o menos con lo que se tiene, de acuerdo al sapo, es la pedrada. Entonces, pues no le pidamos tampoco al Puebla lo que no es capaz de dar, ya como muchos otros equipos que son mayores y ni siquiera que nadie da lo que no tiene. Nadie, nadie da lo que no tiene. Vamos a escuchar qué dijeron los protagonistas de esta historia. El partido fue muy trabado, muy trabado, muy difícil y el que acertara es el que ganaba. El partido estaba así y les tocó a ellos, un poquito de fortuna, pero así es el fútbol. Sí, creo que es justo el resultado, creo que el equipo jugó muy bien, fue trabajando el partido, una cancha que es muy difícil, una cancha que es muy difícil y que ellos habían planteado un juego bastante defensivo y bueno, por suerte, sobre el final pudimos romper el cero y llevarnos tres puntos que son más que importantes para nosotros. Parecía que nos llevamos el empate que era bueno a como sucedió el partido. Sabemos que la idea de nosotros siempre en casa es sumar de tres puntos, pero ahora el partido no se fue dando a nuestra forma, creo que estuvo cerrado ahí con mucho juego aéreo, pero bueno, al final un descuido nos toca la derrota y bueno, no hay nada que hacer, hay que olvidar este partido y pensar en el que sigue y levantar la cara, no hay más. Molestos porque no dimos nuestro mejor partido, pero aún así creo que el equipo no merecía perder, creo que fue un partido muy cerrado, muy parejo. Sí, sí, duele, duele mucho este tipo de derrotas, sobre todo por el buen paso anímico que traía el equipo, obviamente, pero bueno, ya hay que dejarlo atrás, hay que pensar el miércoles que es Pachuca y el sábado otra vez Pachuca. Hoy subimos tres puntos muy importantes, el equipo lo sabía y bueno, eso nos permite estar hoy en los primeros lugares. Bien, ya estamos de de regreso. Oye, a Manolo lo dejaron cinco segundos y lo quitaron y luego pusieron todos los demás, o sea que lo que decía Manolo no tiene importancia. Bueno, no me regañe a mí. No, no. Ahorita nos pasamos de aquí. Sí, pues sí. Muy bien, señor. Cinco segundos. Ellos tuvieron más tendenciosos con Manolo. Sí, sí, sí. El árbitro con el Vamos al color, al color de lo que ocurrió ayer en el estadio Cuauhtémoc. Conocido por sus goles clavados y demás, Gabriel Ernesto Pereira, o como era conocido, el místico Pereira, llegó a Puebla FC el 27 de mayo del 2010 para ocupar la posición de mediocampista, pero fue después de 15 años de carrera y de estar en diferentes equipos, como lo fueron River Play, Cruz Azul y Atlante, que el atacante anunció que llegó el momento de abandonar las canchas. Es por ello que el Puebla de la Franja realizó un pequeño homenaje para él. Pero, ¿qué opina la gente de esto? Vamos a ver. ¿Qué opina de que hoy se le vaya a hacer un homenaje a Gabriel Pereira? Lo tiene bien merecido, se puso la camiseta. Sí, sí se lo merece. ¿Cómo lo recuerda? Haciendo goles, haciendo goles, jugando bien y poniendo, no sé qué, la camiseta. Oye, ¿qué opinas de que hoy se le vaya a hacer un homenaje a Gabriel Pereira? No, pues está bien. Se lo orgullo de Puebla. ¿Qué opinas de que le vayan a hacer un homenaje a Gabriel Pereira hoy? Está bien, ¿no? Jugó con Puebla un tiempo merecido. ¿Qué opinas de que hoy se le vaya a hacer un homenaje a Gabriel Pereira? Estoy de acuerdo. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, recuerdo que era un jugador entusiasta. ¿Qué opinas de que hoy le vayan a hacer un homenaje a Gabriel Pereira? Le van a hacer un homenaje, no sabía yo nada de eso. ¿Y qué opina de que lo vayan a hacer? Pues yo veo que se lo merece. ¿Qué opina de que hoy se le vaya a hacer un homenaje a Gabriel Pereira? Gabriel Pereira del Puebla, pues claro que está bien, es un buen jugador y pues dio mucho para el equipo. Oye, Josimar, ¿qué opinas de que hoy se le vaya a hacer un homenaje a Gabriel Pereira? Opino que es muy bueno, fue un jugador que fue un referente de la institución, las temporadas que estuvo y pues creo que la afición está muy agradecida con él y sentimos un aprecio muy bonito por él. Fernando, ¿qué opinas de que hoy se le vaya a hacer un homenaje a Gabriel Pereira? Está bien, si alguna vez un jugador importante para nosotros deberíamos hacerle un homenaje, está bien. Don Miguel Ángel, ¿qué opinas de que hoy le vayan a hacer un homenaje a Gabriel Pereira? Que es bueno porque también ha brindado mucho apoyo al Puebla. Muy merecido el homenaje que le van a hacer a Gabriel Pereira, es lo que piensa la gente, un gran ídolo, un gran jugador, ojalá tuviéramos uno igual, fue lo que dijo la gente al entrevistarlos, ¿de qué pensaban sobre este homenaje? Nosotros nos vamos a ver qué tal le va al Puebla en este partido ante Pumas. Aquí en la mesa ya dividió el tema, ¿no? El místico. No, no, yo creo que eso de que histórico del Puebla y que un un homenaje a a a Pereira, bueno, qué bueno, sí, podía merecérselo, pero la verdad, no, no tanto, ni es histórico. Es un jugador que tuvo unas buenas temporadas con el Puebla, no tiene nada de histórico, dos temporadas, del uno al diez, ¿qué te parece en ocho? Bueno, espérate, espérate, no. ¿No? ¿Cuáles buenas temporadas? Bueno, entonces ni dos. No, no, señor. No, estuvo dos temporadas. Oye, yo un día le dije, toma, te entrego la batuta del equipo, porque con la calidad que tú tienes, tú tienes que ser el motor de este equipo. Toma, te doy la batuta. ¿La tiró? No, pasó absolutamente nada. No, hombre, por favor, hay muchísimos jugadores que se merecen muchísimo más y un homenaje en el Puebla, muchísimo más que el místico, por favor, y te menciono a Poblete, a Luis Enrique Fernández, a Aravena. Muchos, muchos. A Roberto Ruiz Esparza, a Bernad. No, hombre, por favor, miles. Ahora, yo también insisto en una cosa, cuando le vas a hacer un homenaje a alguien, tienes, tiene que haber alguien de la directiva que lea, así sea una cuartilla, pero bien hecho, bien todo eso, y no este, un maestro de ceremonias que se pone a decir todo lo que se le ocurre. Bueno, no gastemos más tiempo en el místico Pereira. Vamos a ver qué dicen las redes sociales, Ingrid Martínez. Claro que sí, vamos a ver qué es lo que más se está viendo en redes sociales y comenzamos. Medio tiempo, lo más visto. Chelsea, cliente, predilecto del Chicharito, pues ya la motó casi en todo. Jesús Méndez Ramírez, los pericos oficial apalearon 17-8 a la selección de la Liga Invernal Veracruzana. Y en FUT Azteca Deportes, Chivas supera Pachuca y se mete a la zona de Liguilla con un tanto número 100. Ya metió 100 goles Rafa Márquez Lugo, ya hizo su gol número 100 ante Pachuca. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelópolis y en Plaza Dorada. Vamos a un corte y continuamos.